¿Qué es la muerte del médico Pablo Gatze? Vamos a referirnos a la muerte del médico Pablo Gatze. Este médico, el martes, había sido condenado por abusar de seis pacientes. Había sido condenado por la justicia, este médico, y que justamente había sido acusado y condenado por abuso sexual, justamente de seis mujeres pacientes en Reconquista, donde desempeñaba su profesión de médico. Era flebólogo específicamente, tenía 44 años, y lo que se investiga por estas horas es el choque de su auto contra un árbol cuando transitaba con su auto justamente por la ruta provincial número 31 a la altura de Paraje El Carmen. Lo que se sabe es que chocó a gran velocidad contra ese árbol. Bueno, así quedó el auto. Justamente eso es parte de la escena posterior, obviamente, del choque. Una escena sumamente violenta. Lo que pudo saberse es que lo embistió a gran velocidad. Y por eso se investiga, reitero, en qué circunstancias ocurrió esto, teniendo en cuenta esto que habíamos mencionado anteriormente, que horas antes había sido condenado. Había sido condenado. Sí, Héctor, ¿dijiste algo? No, 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 perdón, nada, nada. Está. Que había sido condenado a 17 años de cárcel por justamente el abuso de estas seis mujeres. Hasta el lugar, dice la crónica de los medios que fundamentalmente pudieron acceder justamente allí, hasta el lugar llegaron policías y personal de bomberos de Avellaneda, ya que el cuerpo había quedado atrapado en el habitáculo del rodado. Y a partir de allí, claramente, comenzó la investigación de cómo ocurrió el siniestro. El choque ocurrió horas después de que Gatze sea condenado a 17 años de prisión, y aquí un detalle que había omitido hasta el momento, había sido también inhabilitado de por vida para ejercer la medicina, claramente, por haber abusado de por lo menos seis pacientes en un consultorio de reconquista. Por lo menos de seis pacientes. Obviamente, también hay presunción en este caso, reitero, hay presunción, no hay nada concreto de que las víctimas pudieron haber sido más, pero, bueno, la condena fue por seis pacientes, nada más ni nada menos, que tampoco es poco en este sentido. La sentencia había sido impuesta por los jueces y las juezas Norma Sen, Gonzalo Basualdo y Martín Gauna Chapero. Esto fue en el marco de un juicio oral que finalizó justamente el martes en los tribunales reconquistenses en el norte de la provincia de Santa Fe. El fiscal Juan Sebastián Marichal fue quien llevó a cabo la investigación y representó al Ministerio Público de la Acusación en el debate. Tras conocerse el veredicto, indicó, estamos hablando del fiscal, que Gatze fue condenado por seis hechos de abuso sexual, uno en perjuicio de cada una de las víctimas que comparecieron en el juicio oral. También el fiscal aclaró que en uno de los casos, la conducta ilícita se calificó como abuso sexual con acceso carnal y en los otros cinco como abuso sexual gravemente ultrajante. Asimismo, el fiscal, dice la noticia, sostuvo que aguardaremos los fundamentos del fallo para saber por qué los magistrados resolvieron cómo resolvieron y evaluar la posibilidad de apelar. Es decir, apelar obviamente para lograr una condena con un monto mayor en ese sentido. Los hechos ilícitos fueron cometidos entre mayo de 2014 y diciembre de 2019 y el lugar había sido justamente un consultorio de reconquista en el que Gatze desempeñaba su función de médico flebólogo en aquel momento. Marichal, el fiscal de la causa, el fiscal que investigó justamente los abusos, expuso que los magistrados entendieron que hay pruebas suficientes de que Gatze vulneró la integridad sexual de seis mujeres con las que se había comprometido a realizarles un tratamiento médico vinculado a problemas de varices. En tal sentido afirmó que abusó de las víctimas luego de aplicarles inyecciones en las piernas en el marco de sesiones de escleroterapia, que obviamente tiene que ver con una actividad dentro de su especialidad. Gatze fue condenado como autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una víctima y de abuso sexual gravemente ultrajante en las otras cinco. En relación al abuso sexual con acceso carnal, el tribunal desestimó el agravante del daño grave a la salud que había sido solicitado por la fiscalía, es decir, un cargo más dentro de lo que se pedía por parte de las víctimas. Por otro lado, el flebólogo había sido absuelto por otros dos hechos ilícitos que se le habían atribuido en contra de dos de las seis víctimas y por el abuso de una séptima mujer que decidió no participar en el juicio. Bueno, ahí está el fundamento de por qué al menos seis víctimas. Lo cierto es que el médico Pablo Gatze, de 44 años, que es a quien estamos viendo en pantalla en momentos en los cuales fue enjuiciado en reconquista en el norte de la provincia de Santa Fe, había sido condenado por al menos seis abusos a mujeres que resultaron ser sus pacientes en algún momento y horas, horas después de eso, transitando por la ruta 31 a la altura del paraje El Carmen, el auto en el que manejaba a una gran velocidad, embistió un árbol y obviamente falleció. Héctor, ¿querías agregar algo? Sí, hay que decir que en la comunidad de Conquistén se hablan ya, Sergio, siempre unitos en los medios de comunicación del suicidio del doctor Gatze, ¿no? Claro, claro, claro. No hablan ya de un accidente, incluso Gatze tenía que enfrentar hoy la audiencia de prisión, porque vos bien dijiste, él fue condenado a 17 años de prisión y tenía hoy que enfrentar la audiencia de prisión, de cómo continuaba su situación de ahora en más. Por eso se encontraba en libertad, no estaba prófugo en la justicia. Son las cosas que tiene la justicia que uno no termina de comprender. Un condenado a 17 años de prisión en primera instancia no es un condenado a cuatro años, a tres años y medio, que puede discutirse su condición, si debe enfrentarlo en el mundo libre o con la privación de su libertad. Hablando de seis casos probados, 17 años de condena, la inhabilitación, como bien señalabas, ¿qué tanto se debe esperar, retardar las audiencias respecto a cómo va a quedar detenido, cómo va a cumplimentar la pena de un tribunal? Eso por un lado. Hoy la... Allá tras el... Insisto, como... Por ejemplo, ReconquistaHoy.com, que es un medio muy importante de Reconquista que habla del suicidio del doctor Gatze, también refiere a un comunicado de la Sociedad Médica de Reconquista, bueno, que no avala para nada el tío de Gatze, Oscar, el tío de Pablo Gatze, Oscar Gatze, había tenido, bueno, unos comentarios muy desafortunados, había ido... Realmente se había... Se había desubicado. Y los médicos, y esto como señal importante, por lo menos desde el punto de vista institucional, corporativo, los médicos rechazaron esas opiniones, y bueno, se votaron a favor de... De la... De la justicia en todos... En todos los casos en el norte... En el norte provincial. Tengo aquí... Creo que el comunicado no es muy largo, el comunicado del que estamos hablando. Igualmente, el que quiera seguir profundizando, lo puede hacer en distintos medios de comunicación. De hecho, vos ya aclaraste gran parte de la noticia, pero, bueno, ahora justamente cuando uno más necesita la información, no la puedo encontrar ahora. Pero bueno, hay un comunicado de la Sociedad Médica de Reconquista rechazando los dichos locales, que por supuesto está a favor de su estado, a favor de su sobrino. Pero bueno, esto nomás que decías, vos te planteabas la duda al respecto que lo que pasó allá, todo indicaría que fue una medida autointringida por el médico condenado. Tal cual, tal cual. Para evitarse la vida. Tal cual. Un dato más, Héctor. Creo que había tenido apenas siete meses de prisión preventiva. Digo apenas porque la prisión preventiva, por lo que tengo entendido, puede ser de hasta dos años, y tal cual lo mencionabas, estaba transitando la espera de la audiencia de su prisión en libertad. Y de hecho, bueno, es justamente ya hablando y poniendo el plano de esta situación en un suicidio, logró su cometido de quitarse la vida, de comprobarse el suicidio, lo cual no creo que requiera mucha comprobación, en libertad, transitando por una ruta provincial, básicamente. Así que, sí, es como vos decís, hay cuestiones de la justicia que por allí resultan un poco incomprensibles. Lo hablábamos antes de empezar el programa con Miguel, y Miguel preguntaba por qué estaba en libertad. Uno entiende que, al otorgársele esa condición de no estar en prisión, me parece que el juez debe haber dicho, bueno, tiene ligamentos con esta sociedad, no se va a fugar. Creo que lo habrá entendido de esa forma o es lo que habitualmente se entienden con motivos de forma, básicamente. En la cabeza de cualquier un ser humano con sentido común, Sergio, te representás la idea de projugarte si te esperan 17 años de cárcel. Tal cual. Te lo representás vos, me lo represento yo, si lo habrá representado Garce. Cualquier persona se representa la idea de projugarse si tiene la posibilidad, frente a una, la otra opción es, y son dos tercios de cumplimiento efectivo, una condena, 12 años de prisión, muchísimo, muchísimo. Era de la gremial médica el comunicado que te hacía referencia, bueno, que lamentaba el final de Pablo Garce, pero al mismo tiempo rechazaba los dichos del doctor Oscar Garce en medios de comunicación locales, que resultan inciertos, agraviantes, bueno, entendemos su dolor, las penosas circunstancias o incluso el intento de desviar el foco de atención del proceso. Judicial que tuvo por protagonista a su sobrino y la sentencia dictada en el mismo. Un, un gran, un caso muy estridente en el norte provincial, que conquista el caso de Garce por la, por el número de víctimas, ¿no? 6 víctimas es muchísimo. Es muchísimo, y una séptima mujer que, como lo decíamos recién, no decidió, o mejor dicho, decidió no participar del juicio, lo cual es, bueno, obviamente a todas luces un caso absolutamente, absolutamente probado.